Soy Gilberto Lozano y hoy, presidente López, que nos presentaste y hiciste alusión directa al Frente Nacional que estamos formando los mexicanos, queriéndonos ofrecer una revocación de mandato adelantada, te decimos no. No te confundas. Lo que buscamos es tu dimisión inmediata, tu retiro inmediato. No vamos a caer en el juego estilo Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, que con referéndums ya completamente amañados y tamaleados vamos a caer en tu juego. Dile a tus emisarios que no nos van a dividir, no van a hacernos ni seducirnos con eso de pensar que el 2021 o el 2022 venga la solución. No, señor, no nos van a dividir. Y nos llama usted conservadores, sí, porque queremos conservar el empleo, queremos conservar la salud, queremos conservar la integridad de nuestras familias, queremos conservar las instituciones y queremos conservar el ritmo de crecimiento económico y de empleo que tenía México. Y más allá que eso, lo queremos mejorar y por eso se le contrató. No, señor, no falte el respeto a la investidura presidencial diciendo que la muerte, el caos, todo lo que está ocurriendo de descontrol en la salud de los mexicanos le viene a usted como anillo al dedo. Dimita ya, señor López, no vamos a caer en juego. Dimita ya, no se pierda, no se confunda. El Frente Nacional tiene muy claro su objetivo.